Vamos a empezar con matemáticas, ya saben que nos toca las dos primeras horas matemáticas. Vamos a continuar nuevamente con la multiplicación. Ahora vamos a ver propiedades de la multiplicación, ¿de acuerdo? A ver, ¿cuál es el propósito de la clase? ¿Se acuerdan que hemos visto propiedades de la adición? Ahora vamos a ver de la multiplicación, ¿ya? Dime, Joao. Al final nos habías tomado eso de lo que nos ibas a preguntar. Mañana, en el horario está, mañana está, en el horario está, ya mañana es la práctica. Ahora, propiedades de la multiplicación, ¿cuál es el propósito? Perfecto, expresa con diversas representaciones su comprensión de las propiedades de la multiplicación ahora. No es de la adición, ahora es de la multiplicación, ¿ya? A ver, vamos a ver este primero ejemplo que no está en el libro, tienen que atender a la pantalla nomás. Miren, se relaciona con la que vimos, ¿sí o no? En la adición también vimos propiedad conmutativa, pero ahora vamos a ver de la multiplicación, ya es lo mismo. Si cambiamos el orden de los factores... ¿Está en el libro? No, esto no está en el libro todavía, yo les voy a avisar, cuando esté en el libro yo les voy a avisar, ¿ya? A ver, si multiplicamos 2 por 4, ¿es o no es lo mismo que 4 por 2? Si es lo mismo, porque acá se está cumpliendo la propiedad, que dice que si cambiamos el orden de los factores, no se altera, no cambia. Acuérdate, cada uno de los términos, ¿cómo se llama en la multiplicación? Factores, ¿ya? Factores. Factores. En la multiplicación se dice el orden de los factores, no altera el producto, producto es el resultado, ¿ya? El orden de los factores no altera el producto. Listo. Multiplicando de dos formas diferentes se obtiene el mismo producto, ¿ya? Cambiando el orden no pasa nada. A ver, la siguiente. La propiedad asociativa que también vimos en la adición, ahora lo vamos a ver en la multiplicación. Acá sí intervienen, acá, bueno, tres números. Si agrupamos los factores de diferente manera, no se altera el producto, ¿ya? Ahora acá, si yo lo agrupo de esta manera, 2 por 3 primero, me sale 6, 6 por 3, 18. Pero si yo agrupo acá primero el 3 por 3, 9, y multiplico 2 por 9, me va a salir el mismo resultado. Acá intervienen tres números, ¿ya? No te olvides de eso. Ahora, como está fácil, vamos a calcular, a ver, vamos a expresar con dos multiplicaciones diferentes. ¿Cómo puedo hallar yo? A ver, un ratito que me están... Ya, listo. Calcula y expresa con dos multiplicaciones diferentes el total de elementos que hay en cada caso. Ahí vamos a expresar con Esthercita, ¿ya? A ver, Esthercita, ¿cómo podría calcular acá el total de niños? ¿Qué multiplicaría? A ver, acuérdate de las columnas y las filas que hemos estado viendo en días anteriores. ¿Cuál sería la multiplicación, Esthercita? Por 4. Ya, 3 por 4 o, y lo contrario, ¿cuál sería? Por 3. Claro, lo pongo al revés, ¿no es cierto? A ver, 3 por 4 o 4 por 3, y va a salir lo mismo. ¿Cuántos niños hay en total? ¿Sabes la tabla, Esthercita, cómo estás 3 por 4? 12. 12, esa es la respuesta, ya, muy bien. Miren, en el caso del B, vamos a ir con Yadasa. Yadasa, ¿Yadasa está así, no? Sí. Es para averiguar el total de cuadraditos, ¿ya? No, no vea los colores, solamente ve el total de cuadraditos. A ver, ¿cómo sería la multiplicación, Yadasa? 8 por 8. A ver, 1, 2, 4, 6, 7, 8. Y abajo, 2, 4, 5, 6, 7, ¿ah? Ojo, mira, cuenta para abajo. Ya, ¿y lo contrario? 8 por 7. Ya, ¿y te acuerdas la tabla cuánto es? Uy, ya lo puse ahí el resultado. 56, ¿ya? Ya salió el resultado. Acá no puse el resultado, pero acá sí la había puesto. 50, es lo mismo, ¿ya? Estamos acá utilizando la propiedad conmutativa. Y acá, si tomamos en cuenta el total, ¿ah? El total de tomates. Vamos a contar las filas y las columnas igual. Mis. A ver, Yuriana, ¿cómo sería acá? Este, 6 por 4. Ya. O, lo contrario, ¿cuál sería? Eh, 4 por 6. Ya, ¿y cuánto va a salir? A ver, ¿cuánto es 6 por 4 o 4 por 6? Ah, recordando la tabla. Mañana les voy a tomar práctica. 24. 24. Listo, ¿ya? A ver. Vamos ahora sí a la 118, por ahí que estaban preguntando el libro. Vamos al 118, ya rapidito. Vamos a trabajar primero el libro, ojalá que nos alcance el tiempo para al final trabajar en el cuaderno. ¿Ya? Me dice una pregunta, ¿qué día vamos a hacer el 83 y la 117? No, no es, vamos a tocar todo. Lo que no hemos hecho, no lo vamos a tocar. ¿Ya? Vamos a tocar solamente lo que estamos tratando acá en clase. No todas las páginas, porque tú sabes que ahora por este problema que tenemos, vamos a, pero estamos dando prioridad a las clases. A la mayoría de clases. Ya, a ver, la 118. Calcula, dice, Manuel tiene árboles de manzanas en su huerto. ¿Cuáles de estas expresiones representan la cantidad de árboles que hay? Delinea, a ver, ¿cuál vamos a alinear? Solamente me va a contestar Santiago. A ver, ¿cuál delineo Santiago? Que tiene que ver acá con la multiplicación de estos árboles. Hay dos para delinear. ¿Cuáles serían, Santiago? ¿Cuatro por cinco? Ya, muy bien. ¿Y qué más? Y cinco por cuatro. Muy bien, está fácil, ¿no es cierto? Muy bien, estamos acá con la propiedad conmutativa. Está bien fácil. Y ahorita lo estoy mintando, yo voy a terminar. Ya, tienen que delinear, ¿de acuerdo? Acá dice delinea, ¿ya? Ya, observa cómo calculamos de dos formas la cantidad de árboles que hay. Por la conmutativa, ¿qué? Cuatro por cinco es igual que cinco por cuatro. Sale lo mismo, veinte árboles. Ahora, observa cómo calculamos de dos formas la cantidad total de manzanas que hay. Acá usando la propiedad asociativa. Ya casi está interviniendo tres números para que se cumpla con la propiedad, ¿no? Acá, dos por cinco, diez. Y acá sale cuatro. Pero si agrupo, en vez de agrupar dos por cinco, agrupo dos por cuatro. Me sale ocho. Y después el cinco, multiplico ocho por cinco. A la final me va a salir lo mismo. Acá estamos asociando, estamos de otra manera asociando, ¿ya? Acá se está cumpliendo la propiedad asociativa. Estamos asociando de diferente manera los factores. En esta segunda parte lo estamos asociando de diferente manera. Ya, acá no hay nada más para hacer. ¿Qué dice acá bajito? Recordamos, propiedad conmutativa. Si cambiamos el orden de los factores, no se altera el producto. Y la asociativa, si agrupamos de diferente manera, no se altera el producto. A ver, vamos a seguir acá con el trabajo. Vámonos con Cami. A ver, Cami. ¿Cuál sería la cantidad, la especha, las dos multiplicaciones diferentes acá? Para ver cuántas figuras hay acá. La primera debería de ser tres por dos. ¿Ya? ¿Y lo contrario? Y la segunda debería de ser. Cambiando el orden nomás, Cami. ¿Cómo sería cambiando el orden? Cuatro por dos. ¿Cuatro? 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 No hay cuatro. O cinco. Empezaste bien, Cami. A ver, repite cómo dijiste al comienzo. ¿Tú ya me habías dicho algo? Tres por dos. Ya, tres por dos. ¿Y si cambio, cómo sería al contrario, al revés? Los mismos números. Dos por tres. Claro, claro. Son los mismos números, estás cambiando el orden nada más. ¿Ya? Tres por dos, dos por tres. ¿Ya, Cami? Es solamente invertir el orden de los factores. ¿De acuerdo, Cami? Ya, listo. A ver, vámonos con Sofi. ¿Cómo sería acá, Sofi? Para ver el total de figuritas que hay acá. A ver, ¿cuál sería la multiplicación? Mi hija lo hizo. Sofi. Sofi, ¿me escuchás? Cuatro por dos. Ya, ¿y lo contrario? Dos por cuatro. Muy bien, así de fácil. Así de fácil. Mi hija lo había hecho. Ya, hijo. Estoy segura que hay varios también lo han hecho. Ya hay que esperar en silencio, hay que esperar el turno. A ver, recordamos. Agrupa por columnas o por filas. Lee lo que estamos haciendo. Luego, multiplica los elementos de la columna por las filas. O viceversa, lo contrario. O lo contrario, quiere decir con esa palabrita, ¿ya? Muy bien, está fácil, ¿ah? A ver, avanzamos. La número dos ahora. Vamos a aplicar la propiedad conmutativa. Seguimos haciéndolo por filas y columnas. Vámonos ahora con yo... No, Jeremy le toca. A ver, Jeremy. ¿Cuál sería acá la multiplicación? Si quiero saber cuál es el total de acá de piedritas son, ¿no? ¿Cuál sería la multiplicación? A ver, Jeremy. Cuatro por cinco. Muy bien. ¿Y lo contrario? Cinco por cuatro. Excelente. Muy bien, Jeremy. ¿Cuánto es cuatro por cinco, Jeremy? A ver. Veinte. Muy bien. Muy bien, Jeremy. Ya vayan practicando la tabla que mañana les voy a tomar, ¿ah? Cuatro por cinco es igual que cinco por cuatro y la respuesta es veinte. Muy bien, Jeremy. Vámonos con Yosabat. A ver, Yosabat, ahora esta caja que está llena de piedritas. Sí, mis. ¿Cuál sería la multiplicación? A ver, multiplicamos filas por columnas. ¿Cuánto sería? Cuatro por seis o seis por cuatro. Ya, a ver. Muy bien. Uy, y ya puse la respuesta y te iba a preguntar. Bueno, ya puse la respuesta. Cuatro por seis es igual que seis por cuatro. Y la respuesta era veinticuatro, ¿ya? Por ahí alguien duda, pónganse a contar a ver cuánto lo sale. De verdad tiene que salir veinticuatro, ¿ya? Pero ustedes, como ya saben la tabla, no van a contar porque ustedes ya saben la tabla. A ver, ¿cuál de estas expresiones representa la cantidad de cajas que lleva el camión? A ver, un minutito te voy a dejar para que termines de copiar acá. Quiero ver si estás trabajando. Vamos a verlos un ratito. Ya, ¿están trabajando? Muy bien. Copien las respuestas. Listo, muy bien. Veo que están trabajando. Yuriana ya trabajó, ya terminó. A ver. Ya vamos trabajando y desarrollando, ya. No, 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 no esperen al después a copiar. Después me están pidiendo que me quede un ratito, no. Carlita, ¿ya terminaste? Sí, ¿eh? Sí, Miss. Muy bien. Ya, listo. En realidad no. Ay, Carlita. Pero estoy como... Rápido, rápido. Mientras trabajamos van escribiendo en el momento. No esperen después de que un ratito, Miss, no. En el momento estamos trabajando. Ay, ahí veo que se conectó Luciana. Le voy a poner su asistencia. El que no se ha conectado es Yoshi. Sí, sí me conecté. Yoshi. No, ya te puse, ya te vi. Te acabo de ver. Yoshi. No, ¿no? Solo falta Yoshi. Ya. Listo, chicos. Avanzamos. Ahora le toca... No sabíamos que había en Yosabat, ¿no? Le toca Zahir. A ver, Zahir. ¿Cuál de estas expresiones representa la cantidad que hay acá en total de las cajas? Hay tres alternativas. Vas a ver. ¿Cuál será la alternativa correcta? Aunque en realidad son dos, ¿ah? ¿Cuáles serían? A ver, Zahir. ¿Cuáles serían? Zahir de estas operaciones que te va a dar el total de las cajas. A ver, Zahir, ¿estás pensándolo? Vámonos a ver a Zahir. ¿Cuál es la que voy a marcar, Zahir? Pinta. Ahora sí tienen que pintar, dice. Mis, yo ya lo hice. Muy bien, Camilita. La primera. Bueno, pero lo de abajo. Ya, la primera y, ¿cuál más? Y también la segunda. La segunda, ¿seguro, seguro? Mira, acá hay un numerito que no estamos utilizando, ¿ah? Ah, ya me di cuenta, ya me di cuenta, la tercera. Ya, la primera. Acá sí tienes que, pinta, dice, acá sí dice, ¿no? Pinta, acá dice. No lo pintes. Ya, muy bien. No lo pintes tan fuerte para que no se tapen los números, ¿ya? O en todo caso, pinta al borde. No tape los números. No tape los números cuando hagas este ejercicio. ¿Ya? Joao, ¿ya estás copiando, hijo? Ya, no se tracen, ¿ya? Vamos trabajando, a ver, en orden. Pero acá falta algo, ¿ah? Dice, explica. A ver, vamos a ver, ¿cómo lo vamos a explicar? Dice, ¿cuáles de estas expresiones representan la cantidad de cajas que lleva el camión? Pinta y explica. A ver, ¿cuál sería la explicación? La primera representa, miren, ¿ah? Representa, las cajas son ordenadas, ¿en cuántas columnas? ¿En cuántas columnas? A ver, la primera, ¿cuál representa? ¿Cuántas columnas hay en la primera? En este, el primero que hemos pintado. Dice, el número cuatro representa. Exacto, el cuatro, en cuatro columnas, ¿no es cierto? Este, representa cuatro filas. Representa las cajas son ordenadas en cuatro columnas, ¿y cuántas filas? ¿Y cuántas filas? ¿Cuatro columnas? ¿Y cuántas filas? En realidad, vamos a interpretar lo que ya hemos marcado, ¿ya? Representa cuatro columnas por tres filas, ¿pero cuántas veces se repite eso? ¿Cuántas veces se repite esto? A ver, Yuriana, ¿tú para que termines? ¿En cuántas veces se repite esto? Las cuatro columnas por las tres filas. Cuatro por tres. No, ¿cuántas veces se repite? Dos. Acá, acá está el número. Bueno, en realidad estamos interpretando lo mismo que hemos marcado, ¿ya? Tres veces, tres veces, eso es lo que vamos a poner. A ver, acá yo les voy a ayudar, porque está un poquito complicado para que ustedes lo exprese. Pero en todo caso, te quiero explicar. A ver, dime. Es que cuando escriben en el chat, se levanta algo y no deja ver. A ver, vamos a ver. Estaba, lo estaba viendo hace un rato, pero ahorita ya, otra vez no lo puedo ver. Miss, desactiva el chat, para que ya no escriban. No puedo. Pero Miss, para deshabilitarlo. Hay un botón. Pero va a seguir existiendo. Miss, pero la Miss de inglés había deshabilitado el chat por un rato y luego ya se va a hacer normal en ciencias. Ya, no pierdan tiempo, trabajemos. Olvídense del chat ahorita, ¿ya? A ver, vamos a explicar lo que estamos coloreando acá. La primera expresión representa las cajas ordenadas. Mira, cuatro, acá está, ve. Una, dos, tres, cuatro. En cuatro columnas y tres filas. Tres filas. Ahí están las tres filas. ¿Ya? ¿Cuántas veces se ha repetido? Acá está. Tres veces. ¿Cuánto se ha repetido tres veces? Un resumen, resumen. No, hijo, no hay un resumen. Y acá, la tercera, ¿qué representa? Las tres cajas ordenadas en tres columnas y tres filas. ¿Y cuántas veces se repite? Cuatro. Viéndolo de otra manera, ¿no? Se repite. Una, dos, tres, cuatro. Ahí están. A ver, tienes que tener en cuenta los paréntesis que indican qué operación debes realizar primero. No se olviden de eso. Pero a las finales va a salir lo mismo. A ver, vamos a comprobarlo. Cuatro por tres, doce. Doce por tres, treinta y seis. Sale a treinta y seis. ¿Cuánto sale acá? Tres por tres, nueve. Nueve por cuatro, treinta y seis. ¿Qué propiedad es esta? A ver, con estos dos, ¿qué propiedad se está cumpliendo? Con mutativa. ¿Seguro? Asociativa. Muy bien, Macarena. Asociativa. El punto para Macarena. Asociativa. Gracias a mí. ¿Ya? Listo. A ver, copiamos esto para que puedas tenerlo ahí. Tú, yo te estoy ayudando con esa respuesta, ¿ya? Rapidito. A ver, quiero ver los que estén trabajando. A ver, ¿están trabajando? Vamos a ver los uniditos. ¿De abajo se escribe? Claro, hija. Por eso me he detenido ahí, si no yo hubiera avanzado. Rapidito, rapidito. La primera representa de frente tú, Camila, que vas a escribir recién, ponla así. La primera representa de frente, ¿ya? La primera representa y ahí ya sigue copiando. A ver, muy bien. Veo que están trabajando. Yadacita, ¿terminaste ya? Sí. Ah, muy bien. Ya lo ha hecho a tiempo. Veo, no esperen a que uno le diga, chicos, estamos trabajando en el momento. En el momento tienen que hacerlo. Ya, a ver, rapidito, rapidito. Esther, veo que estás trabajando. Este, Marcelo también. Carmencita, de repente ya terminó. Carla. Ya terminaste, ¿no, Carmen? Sí, miren, ya estoy acabando. Muy bien, muy bien, Carmencita. Miren, es que no veo muy bien la otra palabra que se... Creo que la tapa. La otra palabra es, son treinta y seis cajas. Ah, la última línea. Sí, son treinta y seis cajas. El total, exacto. Son treinta y seis cajas. Ya, a ver, levante la mano, ¿quién ya terminó? Muy bien, dos, tres, 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 cuatro. A ver, hay algunos que faltan todavía. Muy bien, Marcelo, cinco. Ya. No se olviden que tienen que estar con el video encendido, ya. Luciana, Camila, Carla, Cami, tienen que estar con el video encendido para verlos, ¿ya? Lucianita, ¿cómo vas? Mish, pero si yo tengo encendida. Tía, yo ya sé cómo, tía, mírame. Yo ya sé cómo, ¿te acuerdas que habéis querido hacer esto? Uy, chicos, ya me salió, ahí está. Así que yo verte, ya que es que Lucianita. Para ponerlo abajo, sí. Ya, chicos, ya nos queda diez minutos, ya me salió el anuncio. Avanzando. ¿Hay alguien que ha puesto por ahí una música? A ver, ¿quién está con el audio encendido? Ahí. Ya prendí. Creo que es Lucianita. Apaguen ahí el micro, por favor, el micrófono. El micrófono. Ah, sí. Sí, están poniendo la música que vamos a hacer. Silenciar. Ya, listo. Era Zair, creo. Ya, vamos a avanzar, ¿ah? Avanzamos. Ya, con la última terminamos, porque tenemos que hacer también el cuaderno. A ver. ¿El cuaderno también? Sí, rapidito, rapidito. Están demorándose en copiar, chicos, ¿ah? Pero, mírame, tenemos dos clases. No, pero la otra es otra clase. La otra es otra clase. No terminé. Ya, después les paso por el cubicol. A ver, ¿dónde nos habíamos quedado de participación? Este, ya. En Zair. Ya hizo Zair. Ya. Ahí nos quedamos en Zair, ¿no? Ya, entonces le toca a Macarena. A ver, Macarena. De acá. Vas a aplicar la propiedad asociativa. Mira, te voy a ayudar, Macarena. Primero, si vemos de un solo paquete de acá de huevos, de un solo grupo, ¿cuál sería la multiplicación, Macarena? Dos por tres. Muy bien. Dos por tres, ¿ya? ¿Por cuántas veces se repite? Por tres. Exacto. Eso es lo que tienen que poner, ¿ya? Lo vamos a poner acá. Dos por tres, por tres. ¿Por qué tres? Porque tres veces se repite. Uno, dos, tres. Y acá lo único que estoy haciendo es asociarlo de otra manera. Estamos acá con la propiedad asociativa, ¿ya? De esta manera lo estamos, son los mismos números. Dos, tres, tres. Acá es tres solito y acá estoy multiplicando tres por dos. A ver, ¿cuánto sale dos por tres, Macarena? Seis. Seis. ¿Y seis por tres? Dieciocho. Dieciocho. ¿Y al otro lado, saldrá lo mismo o no saldrá lo mismo? A ver, acá, ¿cuánto es tres por dos? Dieciocho. Ajá, ¿tres por dos? Seis. Seis. ¿Y seis por tres? Dieciocho. Muy bien. Ya, lo que me acaba de decir Macarena, acá lo estamos poniendo. Muy bien, Macarena. Ahí está. Listo. Ya vamos a terminar. Y ahora con Macarena, después de Macarena le toca a... No se ha conectado. Ah, ya. Carlita, a ver, Carla. Vámonos con la botella, Carla. En un grupo, Carlita, en un grupo, ¿cuál sería la multiplicación para saber cuántas botellas hay? Primero en un grupo, ¿cómo sería? A ver, Carlita. Multiplica las filas y las columnas. ¿Cuánto sería en el primer grupo? A ver. Cuenta, cuenta, a ver. ¿Cuántas hay acá? ¿Cuántas hay acá? Dos por cinco. Ya. ¿Y cuántas veces se repite eso? ¿Cuántas veces está...? ¿Cuántos grupos hay? ¿Cuántos grupos hay? Mira los grupos. Carlita, ¿cuántos grupos hay? ¿Cuántos paquetes en este caso? Uno, dos. Dos, dos, dos. ¿Ya? Entonces, a ver. Vamos cambiando el primero del cinco. No importa. Tú me dijiste si el tres no importa, pero está bien. Dos. Dos veces se repite, ¿ya? Cinco por tres. Estamos acá contando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Por tres. Uno, dos, tres. ¿Cuántas veces se repite el dos? Quiere decir que se está repitiendo dos veces. ¿Ya? Ya. Acá lo vamos a agrupar de otra manera. El cinco solito y multiplicamos tres por dos. A ver, ayúdame con la multiplicación, Carlita. Cinco por tres. Cinco por tres, Carla. Cinco por tres, quince. Ya, quince. ¿Y cuánto será quince por dos? O quince más quince. Quince. Ya, por dos, ¿cuánto será quince por dos? O suma dos veces quince más quince. Treinta. Muy bien. Ya, y si acá multiplico primero el tres por dos, ¿cuánto me va a dar? ¿Tres por dos? Treinta. Ya, el resultado treinta, pero primero, tres por dos, ¿cuánto es tres por dos? Seis. Seis. ¿Y cuánto es seis por cinco? Acá está, ¿ves? Tres por dos, seis. ¿Y seis por cinco? Lo mismo sale, Carlita. Lo mismo que el otro lado. ¿Cuánto te salió al otro lado? Lo mismo, Carla. Ya me dijiste la respuesta. Carlita, un poco más de seguridad, ¿ya, hija? Treinta. Exacto, es lo mismo, ¿ya? Quince por dos, treinta. Y cinco por seis, treinta. Estamos acá agrupando de otra manera, los mismos números, ¿ya? Acá terminamos. Ahora, esto de acá no lo vamos a hacer, ¿ya? No, no lo vamos a hacer este de acá porque quiero que copiemos en el cuaderno lo siguiente. Pero, a ver, unos minutos, te doy dos minutitos, suficiente para que copies esto. Espero que hayan estado copiando. ¿Pero el título? Vayan poniendo el título en el cuaderno, propiedades de la multiplicación. Los que terminaron. Los que terminaron. Estigo viendo la pantalla del libro. Claro, estoy adelantándome para el que ya terminó. Estamos todavía en la pantalla en el libro. Pero, ¿tú terminaste, Marcelo, por ejemplo? Propiedades de la multiplicación. ¿Tú ya terminaste, Marcelito? Sí. Ah, muy bien. Entonces, anda poniendo en tu cuaderno el título y la fecha. ¿Qué día estamos hoy? A ver. ¿Piedades de la edición? De la multiplicación. ¿Nisa, sí? Sí. A ver, voy a verte. Un ratito, un ratito que estoy acá ubicándome. Ya. ¿Terminaste, Macarena? De acá, de los ejercicios, de acá. Sí, Luis. Ya. Saca tu cuaderno, hija, entonces. Anda avanzando. Tu cuaderno y anda poniendo el título. Propiedades de la... Yo puse el título. Muy bien. Propiedades de la multiplicación. A ver, ¿qué fecha estamos? ¿Cómo con la fecha? Mis... Dos días es... Dos de... Dos de julio del dos mil veinte. Ya, listo. Estamos bien con la fecha. Dos de julio. Veo que algunos todavía están copiando. Queda un minuto. Uy, uno cincuenta y dos. Se envía lo por... Sí, lo voy a tener que mandar por el... Por Google. O por el WhatsApp, si no. Propiedades de la multiplicación, Renato. Me ponemos WhatsApp. ¿Qué? Renato dice que... Que ponemos el título. Se pone propiedades de la multiplicación. Gracias, Yuri. Propiedades de la multiplicación. Muy bien. Ya, creo que ya terminaron todos el libro, ¿verdad? Ya. Vámonos con el cuaderno. Rapidito, ya. Esto es lo único que van a copiar. La fecha, ahí está. La fecha. Sí, yo copié diferente. Ok. Es que primero puse, puse nomás los números. Pero si todavía no había dicho, solamente dije... Solo dije el... ¿Cómo se llama? Solo dije el título, Yuri. El título. Solamente había dicho el título. Ya, propiedades de la multiplicación. Propiedad conmutativa. Si cambiamos el orden de los factores, no se altera el producto. Queda un minuto. Traten de avanzar. No se preocupen, voy a mandar por el WhatsApp, ¿ya? Para que terminen de copiar. Yo le tomo un WhatsApp. Muy bien. Disculpen. Yo le tomé foto con el celular de mi hermano. Ya. A ver, rapidito, rapidito. Captura de pantalla los que algunos saben hacer eso. Yo no sé. Dices que yo estoy en mi computadora y no sé cómo hacer photocap. A mí me sale IMPPNT. A mí también mi teclado me sale... A mí también mi teclado me sale...